Radio Cosalim 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ay, que hasta después de la muerte te tengo que estar queriendo! ¡Que muerte también se quiere! ¡Te quiero yo con el alma! ¡Ay, el alma nunca muere! ¡Ay, el alma nunca muere! ¡Ay, el alma nunca muere! ¡Vamos! ¡Ay, el alma nunca muere! ¡Ay, el alma nunca muere! ¡Vamos allá! ¡Ay, el alma nunca muere! 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 ¡Ay! ¡Ay, el alma nunca muere! ¡Ay, el alma! ¡Ay, el alma nunca muere! ¡Hala! ¡Hala ya! ¡Hala ya! ¡Hala ya! ¡Hala ya! ¡Hala ya! ¡Hala ya! Eso es Y mira Prima Prima ¡A la lameca! 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 Gracias.